La alcaldesa provincial del Santa se pronunció con respecto al escandaloso aumento de sueldos y dietas que se aprobó este último jueves, tanto para el presidente de la región como para los consejeros regionales. Victoria Espinoza señaló que solicitarán al Pleno Regional que se retracten en la polémica decisión por considerarla inapropiada en tiempos difíciles, económicamente hablando, para Ancash. Bastante preocupados, es más, nosotros ya conversamos con nuestro consejero, el ingeniero Gamarra, quien está presentando un documento, retractándose obviamente, es todo un error, la preocupación de toda la región hoy es que se solucione, que exista unión, pero cada una de las autoridades tiene una gran responsabilidad. Dicha documentación estaría siendo enviada este lunes al gobierno regional de Ancash a través del consejero Luis Gamarra Lor, quien pese a haber declarado en un inicio estar a favor de dicho aumento, se habría retractado en tal decisión. ¿Cuándo estará ingresando el documento del consejero Gamarra? Debe estar ingresándolo el día de mañana, ya se ha conversado con él, es más, nosotros en el movimiento político el día de hoy estamos celebrando nuestro aniversario en Río Santa, hoy tenemos la plenaria y obviamente es el sentir también de la militancia que rechaza contundentemente este acuerdo. A manera de conclusión, la alcaldesa invocó a las máximas autoridades regionales a dar marse atrás en el aumento de sueldos. En esta situación ellos están y tienen todas las facultades para llevar a cabo una nueva sesión de consejo y retomar esto que de verdad para nosotros es bastante vergonzoso con todo lo que ha pasado en la región.